Seguimos con más éxitos, Diego Aquino y los Aventureros de la Cumbia. Un cariño, un cariño. Una mañana salí a buscar un trabajo. Un cariño, un cariño. ¡Ese abrazura! Aventureros de la Cumbia. ¡Ay, ya, provisiones! ¿Tiene que ser? Sinti Romero, ese Michoqui. Una mañana salí a buscar un trabajo. Una mañana yo me sentí defraudado. Una mañana salí a buscar un trabajo. Una mañana yo me sentí defraudado. ¿Qué puedo hacer? Sinti Romero, ese sí. Así que, mundo, tuve que afrontar. Sinti Romero, ese sí no me cambio. Por otro rumbo, me fui. Cometiéndose el alma, no fue por maldad, sino por necesidad. Necesidad. Sinti Romero, ese sí no me cambio. Por otro rumbo, me fui. Cometiéndose el alma, y no fue por maldad, sino por necesidad. Necesidad. No, 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 no. Allá, producciones. ¡Gózalo, gózalo! Everybody, we're on the cars. ¡Vamos, vamos! Una mañana salí a buscar Un trabajo Una mañana yo me sentí Defraudado Una mañana salí a buscar Un trabajo Una mañana yo me sentí Defraudado Que pueda ser, si el destino es así Hacenemos todo Tuve que afrontar Si el destino me cambió Por otro rumbo me fui Cometiéndose de amar Y no fue por maldad Si no fue por maldad Si no fue por maldad Si el destino me cambió Por otro rumbo me fui Cometiéndose de amar Y no fue por maldad Sin amor Necesidad Necesidad Salud, salud, salud Achi, achi, achi me gusta a mi Achi, achi, achi me gusta a mi Toma, toma Toma que toma Toma, toma Toma que toma Chuculú a la derecha Chuculú a la izquierda Toma Ahora quiero que sepa Que no hay cara así Mi cariño hacia ti, hacia ti Mi cariño hacia ti, hacia ti Yo te adoro, ya como eres Como tú también me amas Con todos mis errores y defectos Clávate en la mente lo que digo Siempre, siempre, siempre Te amaré Yo te adoro, ya como eres Como tú también me amas Con todos mis errores y defectos Clávate en la mente lo que digo Siempre, siempre, siempre Te amaré Ahora quiero que sepas que no hay nada Así es Mi cariño hacia ti, hacia ti Mi cariño hacia ti, hacia ti Yo te adoro, ya como eres Como tú también me amas Con todos mis errores y defectos Clávate en la mente lo que digo Siempre, siempre, siempre Llamaré Ah, mover el culo 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 Ahí está Melisa Ah, señor Ya no mueve Oye, Melisa Salud, salud Si yo te he creído Si yo te he amado Porque Dios mío Tú me lo has quitado Siempre muy unido Con nuestro ciclito Señor de los cielos Te veo un consuelo Siempre muy unido Con nuestro ciclito Señor de los cielos Te veo un consuelo ¿Y quién será de mí? ¿Y quién será de mí? Con mi pobrecito Muy solo me he quedado Con mi pobrecito Muy solo me he quedado Salud, salud Con mi vallejo Muy solo me he quedado Si yo te he querido Si yo te he amado Porque Dios mío Tú me lo has quitado Siempre muy unido Con nuestro ciclito Señor de los cielos Dame un consuelo Siempre muy unido Con nuestro ciclito Señor de los cielos Dame un consuelo ¿Y quién será de mí? ¿Y quién será de mí? Con mi pobrecito Muy solo me he quedado Con mi pobrecito Muy solo me he quedado Un saludo a la 10 Para Lleguito a Bícola Lleguito a Bícola Ay, por favorito a Barreto ¿Y quién será de mí? ¿Y quién será de mí? Con mi pobrecito Muy solo me he quedado 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 Con mi pobrecito Con mi pobrecito Hoy solo me quedan